Recordaré por siempre, aun si no querrás Me casaré contigo, no te lo esperas más Te he buscado y te he encontrado, todo en un solo rato Y por la ansia de perderte, te tomaré una foto Te tomaré una foto Recordaré por siempre y sé que no querrás Te llamaré porque tú no contestarás Ahora me hace reír, pensarte como un juego Te perdí entonces ya, te tomo otra foto Porque escaparías pequeño ahora desde mi mano Y un día se transformará de dos en un año Te olvidarás de mí, cuando llueve perfiles y casas recuerdan a ti Y será hermosísimo Por ti tienen un solo sabor, alegría y dolor Quisiera solo que ahora pueda pronto irse esta noche Y lo que siempre me dijiste nunca más regrese Y quiero amor y todo lo que siempre sabes darme Y quiero indiferencia si solo quieres herirme Reconocí tu mirada en otra semejante Aún si estuvieras aquí te sentiría distante Y para ser más honesto me siento muy pequeña Mi pesadilla más grande, mi enorme sueño Mi pesadilla más grande, mi enorme sueño Somos hijos de mundos distintos de misma memoria Y te olvidarás de mí, cuando llueve perfiles y casas recuerdan a ti Y será hermosísimo Por ti tienen un solo sabor, alegría y dolor Quisiera solo que ahora pueda pronto irse esta noche Y lo que siempre me dijiste nunca más regrese Y quiero amor y todo lo que siempre sabes darme Y quiero indiferencia si solo quieres herirme No basta el recuerdo Ahora quiero tu regreso Y será hermosísimo Por ti tienen un solo sabor, alegría y dolor, alegría y dolor Yo quisiera solo que ahora pueda pronto irse esta noche Y lo que siempre me dijiste nunca más regrese Y quiero amor y todo lo que siempre sabes darme Y quiero indiferencia si solo quieres herirme Y quiero indiferencia si solo quieres herirme Y quiero indiferencia si solo quieres herirme Y quiero indiferencia si solo quieres herirme